Esta muestra exhibe documentos de los siglos XVI y XVII, que enseñan los aspectos más importantes de la economía y la sociedad, de la época de mayor esplendor artístico y cultural de España. Su objetivo es difundir un poco el patrimonio histórico documental de los archivos de Castilla-La Mancha. Con el motivo de la celebración del centenario de los nacimientos de Santa Teresa y de la segunda edición del Quijote, hemos cogido documentos representativos de esta época, del siglo de oro, que es una época culminante en la cultura en España y en Castilla. Los visitantes pueden ver numerosos documentos que pertenecieron a personajes ilustres o que reflejan importantes acontecimientos del siglo de oro. Hemos elegido una serie de documentos que pueden ser representativos, porque nos hacen referencia a personajes históricos, por ejemplo, López de Vega, Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Fray Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, Quevedo, y a hechos que tienen que ver un poco también con el siglo de oro. Por ejemplo, el hecho de Fuente Ovejuna, que fue un hecho histórico, que luego López de Vega trasladó a una obra de teatro en el siglo XVII. La exposición, que permanecerá en Ciudad Real hasta el 3 de julio, recorrerá a lo largo del año el resto de Castilla-La Mancha. Documentos históricos para asomarnos a aquel imperio en el que nunca se ponía el sol. Música Música Música